Daniel Filmus está encargado de defender los intereses del gobierno argentino en torno a la disputa que tiene con el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Para él, el refuerzo militar anunciado por el ministro de Defensa británico no tiene justificación. En nuestra opinión, el aumento del presupuesto militar en las Islas Malvinas no tiene absolutamente ningún sentido. Hemos escuchado decir que Argentina podía significar un peligro para las islas y esto no es así de ninguna manera. Londres afirma que Argentina representa una amenaza viva contra este archipiélago austral. Aunque para el gobierno argentino los intereses del Reino Unido en las islas van más allá de su justificación, que se basa en la defensa de los intereses de la población local. ¿Por qué el Reino Unido sigue manejando todas esas zonas que están muy alejadas de Londres? Bueno, la única razón es una presencia militar que, insisto, defiende los intereses económicos, defiende intereses geopolíticamente muy estratégicos y en el 2040, sin lugar a dudas, se va a discutir Antártida, se vence el Tratado Antártico, así que es para el Reino Unido una situación estratégica que la pretende dirimir desde el punto de vista militar. Buenos Aires mantiene con Londres un conflicto territorial desde 1833, cuando tropas británicas se apoderaron del archipiélago austral y expulsaron a sus pobladores argentinos. En 1982, la dictadura argentina invadió las Malvinas y desató una guerra que finalizó con su rendición tras 74 días de combates. Apoyada por resoluciones de la ONU que instan a ambas partes al diálogo, Argentina reclama abrir una instancia de negociaciones cerradas desde la guerra.